¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, coño! ¡Maldito! Vale, he conseguido salir de B. ¿Hay alguien en todo el cuarto animal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! Me gusta hacer que lo mismo pero el otro empieza ahí ya... No me gusta hacer que lo mismo. ¡Ya! 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 No sé si lo sabes usar el fragmento de YouTube. ¡Ya! 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 ¡Aaah! 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 ¡Se la ha llevado, se la ha llevado! No, 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 no. No, 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 no. Estic en tres. Aquí estoy, aquí, todo para ti. Se ha grabado, se ha visto en el directo, se ha visto. Me he dado la vuelta por el primer momento. Me tengo que ver... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Vale, bien bien. Vale, ya está. ¡Voy, voy, voy! 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 ¿Alguien? ¿Me puede resaltar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy, voy, voy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Me entiendes? ¿En serio? ¡No, en serio! ¡No, no! 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 ¡No, no, no! ¡No! No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Era un heroico! ¡Tenía armadura de heroico! Por eso me han picado tanto el clave. ¡Ey, tengo dos aquí! ¡El guerrero es heroico! ¡¿Y esto qué querías? El guerrero lleva a ti todo Vale, yo tengo dos Vale, ya voy yo Vale, he vuelto para la escuela Mierda, que no me he correo la Vale, está ahí en la fe y yo me voy Tengo, que si nunca estoy Espera, sabes Tengo, que hubiera sido Bueno J'Vارra Ya cerca del traje Cuando se quebo Yafen, muerto Vivo Como Si ¡Toma ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me tiras! ¡No me tiras! ¡No me tiras! ¿Me dais a mí? ¿Quién me está dando otra vez? ¡Ahí está! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ya está! ¡No me tiras! ¡Alai, te va una por la espalda! ¡Hostias! ¿Hemos caído todos? ¿En serio? ¡Vale! ¡Ah, es que le puedo tirar! ¡Esto que ha sido incómodo desde el final! ¡Ya te puedo mostrar! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! ¡No me ha ganado! ¡Ah! ¡No me ha ganado! Ah, he matado. Ah, he matado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!